Si nosotros empezamos a presentar denuncias y declaramos traidores a la patria, no pues caeríamos en ese juego, se rasgarían las vestiduras. ¿Estamos persiguiendo dónde están las libertades? ¿Qué es lo que quieren, poder tener algún elemento para demostrar que somos iguales? No, no somos iguales, hay que dejarlos, que se manifiesten, que muestren el cobre, porque nos hacía mucho daño la simulación. No se podía llevar a cabo un cambio verdadero, una transformación, porque habían los supuestos independientes, los de la sociedad civil, los ciudadanos, los que no tienen partido. Y ahora ya pues eso está pasando a segundo plano.